¡Escuela Colombia! Hoy conoceremos el esfuerzo de Estefanía, de Mariana, de Freymar y de Yadir, cuatro estudiantes que han decidido competir junto a miles de niños y jóvenes de todo el país en Súperate con el Saber 2013, un programa de competencias académicas que los reta a aprender cada día más, que pone a prueba sus conocimientos y que les da la oportunidad de viajar por el país y de conocer a muchos niños y jóvenes como ellos. Pero no solo es una competencia para superar a otros, sino también una competencia con ellos mismos, porque todos los que participan en Súperate con el Saber están convencidos de que quieren llegar lejos, y saben que el esfuerzo para superarse y lograr sus sueños va ligado a la educación. Aquí comienza Escuela Colombia, educación de calidad que se ve. Competir es algo que nos hace esforzarnos por ser mejores, que nos ayuda a descubrir cuáles son nuestras destrezas y nuestras falencias, en qué debemos mejorar y cómo aprovechar nuestros talentos. Competir no es siempre ganar, es también divertirse mientras se compite, algo que Paula Estefanía tiene muy claro. Ella decidió participar en Súperate con el Saber en el área de ciencias y ya ha avanzado a la fase zonal, por eso ahora me dirá lo que sabe con muchos estudiantes como ella, que llegaron a este punto provenientes de varios municipios de Boyacá. Bueno, yo creo que quedó muy claro quién fue el ganador de esta prueba o no, señora juez, ¿usted qué dice? Santi, definitivamente. Le ganó por unas tres horas, Paulita. Estuvo reñida. Estuvo reñida, mentira, no sé. ¿Desde cuándo empezaste a patinar? Desde los cinco años. Ah, bueno, con razón. De pronto ahí se nota el esfuerzo y la dedicación y el por qué me ganó. Y Estefanía, ¿tú cómo hiciste para escoger ciencias? ¿Por qué fue, digamos, ciencias la materia que tú dijiste o el área que tú quisiste que fuera como la preferida? A mí siempre me han gustado mucho las ciencias, siempre quise saber de dónde viene el mundo y cosas así, y pues me va muy bien en ciencias. Gina, ¿y tú como mamá de Estefanía, qué piensas que ya haya avanzado hasta esta fase de las pruebas? Es un orgullo infinito, definitivamente porque es el reconocimiento al juicio de mi hija. Ella es muy juiciosa, muy aplicada, muy responsable, el colegio le ha dado las bases y obviamente nosotros como padres también hemos contribuido a esa responsabilidad. Eso me parece chévere, perdóname que te interrumpa. ¿De qué manera, digamos, han contribuido para que ella sea así de pila? El acompañamiento que se debe hacer en el hogar, obviamente con las tareas, con los trabajos que se dejan, pero yo creo que básicamente como padres parte de la motivación, el hecho de que uno no le enseña al hijo que estudiar es algo obligado, sino que es algo que se hace por gusto. Entonces, Estefanía, esta noche cero baile, cero patinaje, cero nada, concentrada total para las pruebas de mañana. Yo diría, bueno. Bueno, si me va tan bien como en esta competencia, voy a ganar sobrado. Eso espero. Hoy acá en Tunja, al igual que en otras ciudades de Colombia, se realizan las pruebas zonales que reúnen a todos los estudiantes que superaron las tres fases anteriores de repaso y nivelación, clasificación y prueba territorial de Súperate con el Saber 2013. De estas pruebas zonales saldrán los 110 que irán a Bogotá a participar en la gran final. Como es obvio, es un momento de mucha atención para todos. Después de inscribirse, Estefanía presentará la prueba y la acompañaremos hasta que termine. Paula Estefanía Orrego Villalobos, ¿cómo te fue? Bien. Bueno, ¿cómo crees que te fue? Pues bien, pero un poquito nerviosa. ¿Por qué? Porque estuve cursando con muchos niños. Bueno, y entonces, ¿qué crees que fue lo más difícil? Pues una pregunta que no estuve muy segura. ¿Y cuál era esa? Sobre religión del siglo XVIII, yo estoy mirando ciencias. Bueno, ¿y qué es lo siguiente? Pues vamos a la premiación, estoy muy emocionada. Bueno, oquita, entonces pues buena suerte y ya lo que está, está. ¿Cruzamos los dedos o no necesitamos? Yo creo que sí. Ahora estamos acompañando a Mariana Quintero, que compite en la categoría de grado noveno en el área de lenguaje. Al igual que Estefanía, ella también ha avanzado hasta esta fase zonal y espera que hoy le vaya muy bien para llegar a Bogotá y competir en la gran final. Hablaremos con ella después de que haga su prueba. Hola. ¿Qué? Yo la veo con cara de preocupación. ¿Qué pasó? Es que estaba muy difícil. ¿Por qué? No sé, toca valer mucho, pensar y todo eso. ¿Cuánto te demoraste entonces? Creo que mis horas eran como 25 minutos. Pero, ¿y entonces estaban complicadas las preguntas? Sí, estaba complicado. Ay, Dios mío, entonces qué, pero no, yo confío en ti, yo no sé. Sí. Pero espero que nos vaya bien. Mínimo, mínimo, un tercer puesto. Sí, yo también creo eso, ojalá. ¿Qué hacemos? No sé, restar, esperar. ¿Pero estás nervioso o qué? Sí, obvio. Está sudando y colabando los perillos. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Qué? ¿Yo le invito a un café? Bueno, está bien. Pero entonces hagamos una cosa, prométeme que me vas a dejar entrar contigo a ver los resultados. Sí, obvio, obvio. Tienes que acompañarme. Para que se relaje. Bueno. Una de las características más interesantes de estas pruebas es que se hacen de manera virtual. Su sistematización es muy rápida y en el mismo evento, pocos minutos después de terminadas, se pueden conocer los clasificados a la fase final. Tanto Estefanía como Mariana sabrán dentro de muy poco si entraron al grupo de los 110 superhéroes de la educación que irán a Bogotá a disputar la gran final. Es un momento de mucha emoción y expectativa. Y el primer puesto, la que me siento, estuvo en Tunja por la estudiante Paula Estefanía Urrego. Estefanía avanzó a la fase final que se realizará en Bogotá y recibió un computador portátil como premio. Pero desafortunadamente Mariana no alcanzó a clasificar para la gran final. Bueno Mariana, no quedaste en el podium de las tres primeras, pero por lo menos quedaste de cuarta. Estuviste a esto de llegar al tercer lugar. Bueno, ¿para qué te sirvió haberte presentado y superarte por el saber? Pues bueno, me quedó la experiencia, fue algo muy lindo. Aprendí más leyendo y todas esas cosas y pues nada, será presentarme cuando pase a once. Yo te estoy viendo cara desilusionada y yo lo que menos quiero es que te sientas triste porque has logrado hacer un muy buen trabajo. Y creo que lo que queda es mucho camino por el carrero porque te estás en noveno, falta diez y once. Así que todo el ánimo del mundo porque eres muy pila y lo vas a lograr. Con seguridad. Sí, muchas gracias. Sí, o sea, pues estoy triste. Quería, no sé, un tercer puesto, un segundo puesto. Tampoco esperaba el primero porque pues estaba difícil. Pero pues nada, me queda prepararme para once con toda la actitud. Esa es la actitud. Sí. Después de una jornada de tanta concentración y emoción, lo importante es que Estefanía, Mariana y el resto de participantes sigan esforzándose por ser mejores cada día. El poder transformador de Súperate con el Saber está en lograr que los niños y jóvenes que se inscriban se conviertan en personas que luchan por sus metas. Que sean conscientes de que la educación es el camino para superarse y llegar muy lejos. Súperate para ser un mejor tú. Es muy común escuchar esta frase, tienes que estudiar porque debes ser alguien en la vida. Y sí, sabemos que suena como obligación y a veces lo es. Pero si de verdad te hicieras la pregunta, ¿qué te responderías? ¿Qué más hago entonces? O, si no lo hago, ¿quién aguanta a mis papás? Puede ser, pero piensa que ir a la escuela es una gran oportunidad, no para que seas alguien. Es una gran oportunidad para que seas tú. La educación es la mejor forma de que te superes y seas el mejor en lo que tú consideres que debes serlo. Si lo ves de esa manera, estudiar y tratar de ser el más pilo de la clase no es solo una cuestión de superar a los demás. Es la decisión de prepararte lo mejor que puedas para alcanzar tus sueños. Por eso, no lo veas como una obligación. Por el contrario, sácale provecho a todas las cosas que tu colegio te ofrece. Los profes, los libros, las clases, los juegos, las oportunidades de crear, tus amigos. Todo está a tu alcance para que lo disfrutes y te prepares lo mejor que puedas para ser tú, para hacer realidad tu proyecto de vida, el que quieras. La educación te da un superpoder, el de transformar tu vida en algo bonito. Estudia y supérate para ser el mejor tú de la clase. Supérate con el Saber es una iniciativa que apoya el aprendizaje de los estudiantes en lenguaje, ciencias sociales y naturales, matemáticas e inglés, lo que le permite al país descubrir nuevos talentos académicos. Escuela Colombia El programa de competencias académicas Supérate con el Saber convocó en 2013 a 149 mil niños y jóvenes de los grados 5, 9 y 11, pertenecientes a 4,527 establecimientos educativos. Ahora estoy en Pereira, donde se va a realizar otra de las pruebas zonales de Supérate con el Saber. Aquí llegarán niños y jóvenes de Risaralda, Caldas, Quindío y Tolima. Precisamente, me voy a encontrar con un joven que viene de un lugar muy apartado del Tolima, de Ataco. Él se llama Freymar y es su primera vez en Pereira. Por eso recorreré la ciudad con él y su familia. Una de las ventajas de participar en Supérate es que puedes conocer lugares nuevos. Una experiencia muy chévere, así tengas que viajar muchas horas como le tocó a Freymar. Bueno Freymar, yo quiero saber cómo fue esa travesía que tú hiciste desde el municipio de Ataco en el Tolima, al llegar aquí a Pereira. Venimos desde una finca, de la finca Alcacerío, hay aproximadamente dos horas. Entonces, pues empezamos por esas dos horas caminando. Llegamos ahí, nos tocó caminar otra media hora para que nos recogieran una moto. Y nos llevaron hasta un pueblo, se llama El Cóndor, donde ahí sí pasa el bus. Pero fuimos llegando como a las nueve de la noche y el bus pasaba a las diez. Entonces, pues nos tocó esperar, aguantando el sueño. Llegamos, bueno, hasta que por fin pasó el bus. Y en el bus nos vinimos hasta una parte que se llama El Guamotolima. En El Guamotolima llegamos aproximadamente a las dos de la mañana, con sueño, cansados. Pero igual con esa visión de que, bueno, veníamos para acá a presentar la prueba. Bueno, entonces, ¿cuánto duró el viaje? Pues el viaje duró catorce horas, aproximadamente. Bueno, yo lo que estoy viendo es que le gusta estudiar demasiado, es un tipo muy pilo. ¿Cómo crees que te va a ir en la prueba hoy? Yo creo que re bien, pues vengo con toda la seguridad, ojalá a ganar. Pues yo no tengo ninguna mente negativa, no tengo mentalidad negativa. Vengo es a ganar y ya a barrer con todo. Me imagino que esto da pie para poder soñar con el futuro. ¿Cómo ves esa frame más adelante? Siempre en mi mente tuve que lo que yo no había logrado, mis hijos lo iban a lograr. De los cinco hijos que tengo, ya tres, bueno, dos han terminado la secundaria. Una está terminando este año y pues él en el noveno. Y una de mis ideas y de mis sueños es que un día Dios me permita ver mis hijos unos profesionales. Ahora voy a visitar a otro participante que vive acá en Pereira desde hace un año y que como Freymar ha viajado mucho, pero por otras razones. La violencia que se vive en nuestro país lo ha obligado a él y a su familia a desplazarse varias veces. Afortunadamente, eso no ha impedido que Yadir demuestre su talento académico y que haya llegado a la fase zonal de Súperate con el Saber. Un orgullo para sus padres que vislumbran para él una vida llena de oportunidades, lejos del conflicto y la violencia. Yadir, ¿en qué ciudades has vivido tú? Yo he vivido en las ciudades de Puerto Leguizamo, Putumayo, La Hormiga, Leticia y ahorita que estoy viviendo aquí en Pereira. Bueno, y cambiar tantas veces de escuela, ¿ha sido, me imagino, complicado para ti? Cambiar tantas veces de escuela, sí, me ha sido mucho complicado por las amistades que he hecho. Y me tengo que separar de mis compañeros, sí ha sido un poco complicado. Bueno, ¿y te va bien en la escuela? ¿Cómo haces? A mí me va bien en la escuela, hago tareas, el comportamiento mío, me destaco como buen estudiante. Bueno, ¿y qué quieres ser cuando seas grande? Cuando sea grande, yo quiero ser un piloto de avión. ¿Ah, sí? Chocala. Yo estudié lo mismo. Bueno, ¿por qué? Porque desde la primera vez que yo me desmonté a un avión, me sentí bien y me iba a gustar. Bueno, y ver el talento de Yair, no es normal. A pesar de las circunstancias, pues nosotros lo admiramos, sí, como padres, admiramos y le prestamos mucho el apoyo. Porque es un niño extrovertido, un niño de empeño, sí, y de mucho talento. Yo lo considero de mucho talento, sí, porque a pesar del desplazamiento, de mucha dificultad que hemos tenido, pues eso como que uno se desubica, ¿cierto? Pero él se ha mantenido, él se ha mantenido, se mantiene firme y donde llega él, hace raíces. Eso es muy bueno de él. Bueno, pues yo los dejo. Nos vemos más tarde en la prueba para ver qué tal nos va, ¿vale? Aparte del apoyo de los padres, la mayoría de los estudiantes que vienen a estas pruebas zonales están acompañados por sus profesores. Ellos son parte fundamental del desarrollo de esta estrategia, ya que los motivan constantemente y además tienen la función de acompañar los procesos de preparación para estas pruebas. Y como Superate también otorga reconocimientos para los docentes y ayudas económicas para las instituciones educativas que los estudiantes representan, se genera también en los profesores el interés de elevar el nivel académico de sus estudiantes, innovando en sus prácticas de enseñanza. William, ¿cómo ha sido el acompañamiento que ustedes les hacen a los estudiantes? Bueno, en cuanto a lo del acompañamiento con el muchacho, con Yadir, he estado ahí desde el principio del año, como motivándolos a que participemos de todo lo que se propone. Una de las pruebas en las que hemos participado, Prueba Superate, nos ha permitido que el muchacho Yadir se exprese y muestre todo el talento que tiene en cuanto al área de las ciencias, que es el área por la que él está concursando. ¿Y el trabajo que ustedes desarrollan acá dentro de las pruebas zonales? El acompañamiento para mí es lo más importante en esta clase de pruebas, porque el protagonismo es del estudiante, ¿cierto? Pero es el docente el que está ahí detrás, venga, vamos a hacer el repaso, entremos a la plataforma. Muchas veces en las casas no tienen los medios, el computador, el internet. Entonces es desde el colegio donde se hace más que todo el acompañamiento y la preparación. Para que ellos salgan a la prueba a demostrar lo que han aprendido. ¿Por qué son importantes estas pruebas de Superate con el Saber? Bueno, son importantes porque es una oportunidad. Es una oportunidad única para conocer los talentos que existen escondidos en las... En este caso en la ruralidad de Colombia, ¿no? Hay muchos niños que no tienen la oportunidad de salir de su entorno y es una oportunidad especial. Aparte del aprendizaje que se tiene. Estamos en un mundo tecnológico ya y ya se está insertando a los estudiantes a que el futuro es la tecnología. Bueno, y todas las competencias que se generan, ¿qué dicen las instituciones educativas? Bueno, es importante ver que... La preocupación, ¿no? Veo que de 149 mil estudiantes y inscripciones en el país, ¿cierto? Se nota que está llamando la atención y creo que en años venideros va a ser más... Va a ser más la participación. Como institución, nosotros pues apenas salió la publicidad de inscripciones, estábamos ahí en primera fila para desarrollarla. Al igual que en Tunja, después de las pruebas llega el momento emocionante de saber quiénes irán a Bogotá a la gran final de Súperate con el Saber. Aquí, Freymar y Yadir esperan nerviosos los resultados junto a sus familias y profesores. Y al mejor estilo de los realities los voy a dejar en suspenso porque cuando regresemos conoceremos el desenlace de las historias de Yadir y de Freymar para ver si van a la final a Bogotá. Esto es Escuela Colombia, educación de calidad, ¿qué se ve? Las competencias académicas de Súperate con el Saber se desarrollaron en seis fases de pruebas en todo el país, de las que fueron seleccionados 110 estudiantes semifinalistas que viajaron a Bogotá a la gran final. Escuela Colombia. En la gran final de Súperate con el Saber 2013 resultaron ganadores 11 niños y jóvenes y también recibieron un reconocimiento los profesores de esos estudiantes y sus colegios. Seguimos acá en Pereira donde ya van a anunciar a los participantes que pasarán a la fase final de Súperate con el Saber 2013. Ahora sí sabremos si Yadir y Freymar están dentro de los seleccionados. Yadir logró avanzar a la gran final en Bogotá. Es un enorme logro para él y los premios le ayudarán mucho a seguir avanzando. Para Freymar la competencia llegó hasta acá, pero regresará a Ataco como un ganador y su esfuerzo se verá recompensado más adelante. Estamos en Bogotá y hoy empieza la gran final de Súperate con el Saber 2013. Aquí llegaron solo 110 estudiantes de todos los rincones de Colombia para competir en esta última fase. Desde ya, todos son ganadores porque han logrado llegar muy alto y tanto sus profesores como sus instituciones educativas han comprobado que tienen niños y jóvenes con mucho talento y un potencial enorme. Precisamente ese es uno de los objetivos del Ministerio de Educación con este programa, ayudar a identificar y luego apoyar a estos niños y jóvenes sobresalientes que representan un mejor futuro para sus familias y sus comunidades. Sobre este tema hablaremos con Mónica Figueroa. Súperate con el Saber es una estrategia presidencial que busca fundamentalmente mejorar las competencias básicas de los estudiantes en las áreas de inglés, de lenguaje, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales. También buscamos talentos académicos y obviamente manejar mucho mejor el tiempo con trasfornadas de los estudiantes. Súperate afianza y mejora la calidad educativa como otras más de nuestras estrategias en el Ministerio de Educación Nacional. Desarrollamos un trabajo intensivo con los estudiantes a través de prácticas, de aprendizajes, de tutoriales, de un trabajo más estrecho con su docente, quien se convierte en todo este camino en un tutor, en un amigo, en esa parte integral del estudiante y complementaria, que realmente le enseña, le desarrolla y nos da una apuesta gigante en el país y es mejorar año tras año todas esas competencias con ellos. Esta última fase está dividida en dos pruebas. La primera es una semifinal, donde participarán los 110 estudiantes. Luego, cuando se conozcan los resultados, solo 33 pasarán a la prueba final. He estudiado muy duro todos los días en la plataforma de Súperate con el Saber. Yo estoy muy nerviosa y a la misma vez estoy muy emocionada por tener la oportunidad de llegar a la gran final. Esperando lo mejor para mi hija. Sé que es una excelente estudiante, una excelente hija y estamos mi familia y yo muy orgullosos de ella y esperando los mejores resultados de la prueba. Prácticamente ya todos los jóvenes que llegaron hasta acá son ganadores, pero aspira uno de corazón que ella pueda obtener un logro mayor. Desafortunadamente, hoy Yadir se enfermó y su condición no es la mejor. Aún así, su deseo de avanzar le dan fuerzas para presentar la prueba. Aunque el tiempo que ha tomado en responder las preguntas puede afectar su calificación, él decide terminar lo que vino a hacer a Bogotá, luchar por superarse y no darse por vencido. Yadir es un niño íntegro. Lo resumo en esa palabra. Es un muchacho responsable, participa en todo lo que puede. Comprometido con no solamente su proceso, sino con sus compañeros. Es un niño que si termina una actividad ayuda al compañerito que uno ha terminado. Es un muchacho extrovertido que se le facilita hablar con la gente. Ustedes han podido verlo en el proceso. Es un muchacho que piensa las cosas antes de hablarlas y pues estamos a la expectativa de que se recupere. Al igual que en la fase zonal, después de presentar la prueba, los participantes esperan junto a sus profesores y familiares para saber si son uno de los 33 que avanzan a la gran final. La indisposición de Yadir en la prueba de ayer no le permitió seguir avanzando, pero Estefanía sí tiene la posibilidad de ser una de los 33 finalistas. Esperamos junto a ella su llamado como una de las que continúe en competencia. Estefanía ahora es una de los 33 clasificados que debe ir inmediatamente a presentar la prueba final para saber si es la primera de su categoría y hará parte de los 11 ganadores de Súperate con el Saber. Nuevamente, es un momento de gran tensión. Ahora sí se dará inicio a la ceremonia de premiación de la gran final, donde sabremos si Estefanía es una de las ganadoras. Hablaremos con la rectora de su colegio que también espera con gran ilusión. Pues ha sido una experiencia muy satisfactoria. Primero que todo para los niños, porque se sienten motivados de ser reconocidos fuera del colegio. Además, ven que su esfuerzo conlleva un premio, como les digo, un reconocimiento. Internamente fue muy motivante, además que nos ayudó mucho porque como ellos tenían que estudiar fuera de horas del colegio, entonces eso reforzó lo que trabajábamos en el colegio. Estefanía no fue una de los 11 ganadores. Quedó de tercera en la categoría de quinto de primaria en el área de ciencias naturales. Aún así, es una ganadora que reconoce lo maravilloso de participar en Súperate con el Saber. Yo quiero motivar a muchos niños que se inscriban. Esta es una experiencia maravillosa. Los consienten mucho en el hotel. Todo es muy divertido. Fuimos a Montaventura, al parque. Y estoy con algunos de los ganadores de la prueba Súperate con el Saber 2013. Ellos representan el esfuerzo personal y la dedicación de sus padres y docentes. Pero sobre todo son estudiantes que creen en el poder de la educación para lograr sus sueños. Si eres estudiante y crees en ese poder, te esperamos en el próximo Súperate con el Saber. Hasta aquí Escuela Colombia. Educación de calidad. ¡Que se ve! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!